¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Porque usted lo pidió porque usted así lo quiso El día de hoy terminamos el maratón de terror de FedeWolf Con una saga que me han pedido muchísimo Viernes 13 Ah no manches, el Jason no el que tiene la máscara de hockey Y que te mata cuando haces el delicioso, ¿no? Si, ese mero Si lo conozco yo Así es, el día de hoy te hablamos de Jason, el que odia el delicioso Púchale play Había una vez un campamento en un lago llamado Cristal Donde había unos morros haciendo el delicioso y pum Son asesinados Este detalle es importante, no se les olvide 21 años después, un grupo de jóvenes llega al campo Cristal A pasar el fin de semana cantando kumbaya y esas cosas de chavos Este campo es famoso porque las leyendas dicen que en 1957 Un niño llamado el Jason Borgs Se ahogó y ahora anda por ahí espantando Nah, dicen los chavos, esos son puras tonteras, hay que divertirlos Todo normal, hasta que un asesino muy misterioso Comienza a matarlos a todos Y este asesino es tan letal que lo vemos siempre en primera persona Veámoslo, veámoslo matar Los únicos sobrevivientes, Bill y Alice, salen a investigar Pum, que matan al Bill Alice intenta escapar y en eso se encuentra esta señora Que en un inicio nos dice que la va a ayudar Pero la pobre de la Alicia se va para atrás Porque esta es la señora Borgs La mamá del Jason que nos cuenta que su hijo murió por culpa de estos dos Que al inicio de la película descuidaron a Jason por andar haciendo el delicioso Guamazos, guamazos, pego que te pego, esquivo que esquivo Alicia decapita a la señora Y agotada se va a descansar a este barquito Ay, que bonita está el agua, que tranquilidad ¡Hijo de su madre! Que Jason sale del lago para matarla No se preocupen que Alice estaba soñando nada más Y en este hospital dice un dato muy interesante sobre el Jason Y la rubia tenía razón Porque en Viernes 13 parte 2 Alguien la tasajea en su propio departamento Ay, ay, ¿quién será el asesino? Ay, y... Cinco años pasan y ahora conocemos a este rubio llamado Paul Que les cuenta a sus compas la leyenda del Jason Supuestamente no murió ahogado Creció viviendo en el bosque Y ahora mata a cualquier intruso en el lago cristal para vengar a su madre Ja, 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 dicen todos ¿Qué historia tan estúpida? Yo digo que eso no existe Yo digo que no Ja, 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 jóvenes lerdos Que Jason aparece con una bolsa en la cabeza Comienza el caos Comienza el tasajeo ¡Casho! Paul y esta chica llamada Jeannie Son los últimos sobrevivientes de la masacre Esta joven encuentra a la guarida del Jason Donde la cabeza de la mamá está en un altar Junto a la ropa que usó en la primera película Jeannie se arma un plan muy macabro Así que se pone el suéter este Y le habla a Jason como si fuera la madre El asesino llega y queda todo hipnotizado Pero sale de su trance cuando ve a la verdadera cabeza de su mamacita Es así como se arman los huamazos Paul llega y juntos le dan el golpe final al Jason Y se van a una casita a salvo En eso escuchan unos ruidos y piensan que Jason lo siguió Ja, no es cierto Nada más era un perrito Ja, ja, ja Y creímos que era el Jason Pero no, no era Ja, ja, ja ¡Qué gracioso! Pobrecito del Jason Hay que comprenderlo Solamente quería a su mamacita No sean malos con él No lo sean Igual que la ley Slagini no más estaba soñando Pero bueno Aquí acaba la segunda película En la tercera conocemos a otra rubia llamada Chris Que con un grupo de amigos visitan el lago cristal para básicamente caldear El grupito está conformado por estos hermosos y flacos jóvenes Entre ellos también está este gordito que es muy gracioso Tanto que en una ocasión usa una máscara de hockey para asustar gente Y mocos El Jason aparece y se la roba Tomando finalmente la icónica máscara Se arma la masacre, se arma el tasajeo Al final de esta película Chris le clava a Jason un hacha en la cabeza Ahora si matándolo te lo jurito que si Y luego como en las otras dos películas Chris tiene un sueño donde Jason la ve de lejos Y de repente la mamá parece toda hecha zombie Ay pobrecita de la Chris si soñó bien feo A lo mejor ya se enteraron para este punto Pero Jason es algo así como un zombie mamado que nunca muere O sea siempre regresa pues ¿Qué? ¿Estás diciendo que sobrevivió al hachazo en la cabeza? ¡Imposible! ¡God, Godness no! ¡Jesus Christ! Así es, en el cuarto episodio Jason regresa Nomás porque escuchó a alguien que hacía el delicioso por ahí Y ya que este hombre murió en un inicio por causa del acto del delicioso Se cabrea y despierta para matar gente Le aplicó el viernes de ahorcar rucas a una enfermera A una gordita la castiga por comer plátano A esta chica la mata mientras andaba en su lanchita Al George McFly le picó la mano Etcétera, etcétera El que viene a salvar el día es este niño llamado Tommy Que es el único que se toma la molestia de investigar sobre el viejo malévolo Así que se disfraza de Jason pero de niño Y con la ayuda de esta rubia lo machetean en la cara El niño sale más listo que todos Porque se toma el tiempo de tasajear al zombie Hasta el cansancio La quinta película un nuevo comienzo No está tan interesante Básicamente alguien mata a este tipo y un pariente del difunto se cabrea tanto Que se pone la máscara de Jason y comienza a matar gente Ah pero eso no nos interesa Nosotros queremos ver al zombie asesino Así que nos saltamos al siguiente episodio Viernes 13 parte 6 En esta Tommy ya de grande decide así ir por sus huevos Que es un día genial para visitar la tumba del Jason y quemar sus restos Y elige hacerlo en un día muy lluvioso Así que va a la tumba y al ver el cuerpo se cabrea Y que le empieza a dar unos guamazos con esta cosa Ah pero el destino es bien culebro Porque la barra esta funciona como para rayos Y así revive el viejo zombie No se preocupen que Tommy vuelve a salvar el día Sabe que la debilidad de este viejo zombie es el agua Así que le pone una cadena en el cuello conectada a una piedra Y mocos que lo ahoga Ay pobrecito se quedó en el fondo del lago Pero estamos muy lejos del final Porque las aventuras del Jason continúan en The New Blood En esta ocasión nuestro pechudo asesino conoce a Matilda Rubia Una niña con poderes así bien psíquicos Que mató a su padre accidentalmente en el lago cristal Ya de grande y así bien hermosísima Vuelve a este lugar para con sus poderes revivir a su papacito Mala decisión Porque el que termina reviviendo es a Jason Que seguía atado a la piedra de la película pasada Una vez más el viejo del diablo mata a la gente Basta dice Matilda Rubia Y con sus poderes súper psíquicos mamalones Contraataca Tira vence igual metiéndolo al lago No más que el proceso fue algo diferente Primero revive a su padre Después este señor amarra al zombie con una cadena Y después lo arrastran al lago Ay cabrón Oye que bonita la película Y es que a mi me gustan mucho los X-Men Todos sus poderes y todas sus variantes No señor esto no es X-Men esto es viernes 13 Ay si oílo como si fueran a combinar el Jason con los poderes de la kinesis ¿no? Ja que vaciado tu chavo Señor pero si pasó La saga continúa en viernes 13 parte 8 Conocida como Jason Takes Manhattan O así la vendieron Hasta la intro con las letritas la vimos con Nueva York de fondo Miren miren las calles Miren los hot dogs Miren los indigentes Pero todo eso era mentira Porque el presupuesto para esto era muy poco Así que Manhattan no aparece sino hasta el final de la película Toda la aventura se llevara a cabo en un barquito Al que Jason fue a parar Después de haber peleado con la Matilda Y por culpa también de unos morros Que andaban haciendo el delicioso en una lanchita Pero bueno al final no vinimos a ver a Nueva York Aquí vinimos a ver muerte y destrucción Venga la musiquita épica claro que si Los pocos sobrevivientes que llegan van a parar a Nueva York Donde Jason asusta gente en las calles Y fomenta el consumo de una mejor cultura musical Total que todos terminan en las alcantarillas Donde la rubia en turno le tira ácido a la cabeza al Jason Después así de la nada se inunda todo Y este malévolo zombie se convierte en niño Ja 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 que tonteras decimos todos En mi opinión Eso es estúpido En la novena película Jason va al infierno El Jason ya volvió a crecer Yo creo que pasaron chingos de años después de lo de Manhattan Bueno la verdad no se ni me importa Total que en este episodio el pechudo asesino anda persiguiendo a una pobre mujer Uy no ya la va a matar Espérate espérate que todo resulta ser una trampa Una trampa maldita Pues esta chica era un agente que solo llevó al zombie a su muerte Pues aparecen chingos de militares armados hasta el cuello Comienza el caos Comienza la destrucción Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa El pobrecito zombie termina descuartizado Huas huas decimos todos Nadie puede sobrevivir a eso Ni siquiera Jason Ah pero te vas a ir para atrás Cuando te diga que este diabólico zombie Se las arregla para manipular al médico forense Para que se coma su corazón Y de esta forma continúe matando desde un nuevo cuerpo No cabe duda Jason Usted es diabólico Comienza la matación Guárdame este fierro le dicen a esta mujer Estos dos se mueren por hacer el delicioso Ahora le toma esto pinche vieja Durante toda la película Jason cambia de cuerpo pasando algo así como una larva Y nadie sabe quien carajos es el asesino Ni como matarlo Hasta que Jason se aburre de andar de cuerpo en cuerpo Porque todos se cabrieron de que en esta película no más no salía Y regresa al original Para no hacerte el cuento largo Se nos revela que Jason puede morir solo si una pariente suya Que sea mujer Ataca directo a su corazón Así que de la nada le salen varias tías o primas Ya no me acuerdo que son También se supone que puede renacer Si posee el cuerpo de una de ellas Por eso pudo regresar a su cuerpo original En fin Todas se mueren Y la única prima que le queda Llega con una daga así bien poderosísima Aquí se arman los guamazos La película termina con Jason siendo arrastrado al infierno Por unas manos así bien diapólicas Ya se murió Viva Jesús el Cristo Abajo el seitan En la escena final presenciamos un cameo así bien épico Las garras de Freddy Krueger Toman la máscara de Hawky Ah caray que carajos se está pasando aquí Yo no entiendo nada Lo que pasa es que en aquellos años Ya iban a hacer la película de Freddy contra Jason ¿Ves? Que buen crossover ¿no? A ver todos sorprendanse Sí, sí, impresionante Pero pausaron ese crossover Y lo hicieron muchos años después Ya en otro video hablamos de eso Ahora sí vamos a continuar con la cronología de Pierdes 13 Púchale play otra vez güey Ándale Para la décima película Los escritores ya les valió madre el sentido de la historia Nomás dijeron Estaría padre que Jason Después de ir al infierno Ahora fuera al espacio Y todos dijeron Hagámoslo Así que ahora vemos a este pechudo hombre Que después de matar gente a lo loco Es encerrado en algo así como unos laboratorios Donde es congelado por más de 400 años Llegamos al año 2455 Unos humanos sin que hacer Llegan a la cápsula Se llevan a este hombre al espacio Y aunque ha pasado mucho tiempo Las cosas no han cambiado nada Porque Jason sigue odiando el delicioso Escucha a una parejita haciéndolo Y despierta para continuar la masacre Las cosas se complican aún más Porque esta chica que es algo así como una Terminator Que me recuerda mucho a la Mila Hobovich Se las arregla para matar al Jason Eh, decimos todos Venció el bien Viva las viejas Terminator Pero te vas a ir para atrás Cuando descubras que en el futuro Los asesinos pueden reconstruirse Y Jason regresa Ahora convertido en un hombre Super pechugón Cyborg Pechos de adamantium Nalgas de halcón galáctico Saiyajinesco exterminador Mete el efecto de explosión Para que vean lo cabrón que es Al final de la película Uno de los protagonistas Se las arregla Para atrapar a este zombie En el espacio Y hacer que se estrelle en la tierra Muriendo de una vez Y para siempre Oh machos Fede lobo Ya mucha jalada ya Ah señor Acuérdense que nosotros No hacemos las películas No, pero ya Fede lobo ya Ah señor Entienda Es que ya es mucha jalada Ahora resulta que ya se hizo Terminator El DC Estas no son películas Estas son mamadas Y el señor tiene razón Y los dueños de la franquicia Lo sabían Así que mejor Rebootearon todo Y en 2009 Se lanza un nuevo Viernes 13 Que básicamente resume Las primeras películas En una sola Vamos a verla con la cancioncita De Estrellita de Mario Bros Para que no dure tanto el video Jason de niño Jason de niño observa Como su jefecita La mata a un adolescente 30 años han pasado Y unos adolescentes Llegan a fumar mota Y a ser delicioso Nadie calde en mis territorios Dice el Jason Y que los mata a todos Menos a esta chica Llamada Whitney Porque se parece a su mamacita 6 semanas después Otro grupo de adolescentes llega Pues uno de ellos Es hermano de la Whitney Jason mata a un viejo pervertido Y ahí encuentra la máscara de hockey Matanza matanza Delicioso delicioso Muerte y destrucción Los únicos sobrevivientes Son Clay El hermano Y esta chaparrita Llamada Gina Juntos descubren la guarida Del asesino Y a la hermana encadenada Intentan escapar Pero el Jason mata a la chaparrita Y acorrala a los hermanos Whitney confunde al asesino Fingiendo ser su madre Y así logran vencerlo Los hermanos arrojan al Jason al lago Y ya se iban cuando entonces Y ya termina las películas Y Clay creo que se va a cazar demonios Y Gina era amiga de Flash Y Tommy andaba con unos monstruitos Que se dividían con agua Y Jason luego peleó contra el Freddy Y el Alfredo creo que lo venció Y luego los dos salían en Mortal Kombat Pero eso es otra historia Fin Pues luego ya es que se acabó el video Una pregunta Así va ¿Qué quieres señor? Eh ¿Por qué la película se llama Viernes 13? Bueno porque querían hacer algo como las películas de Halloween Pero ya no quedaban fechas de terror Ah ya Y también porque en teoría Jason nació en un viernes 13 Bueno si ustedes quieren mi opinión ahí les va ¿Qué argumentos al más pendejo? Y bueno gente hasta aquí dejamos la historia de la copia de Halloween Digo Viernes 13 También conocida como el wey que odiaba el delicioso Pero luego como va a ser que alguien odie el delicioso Que estúpido Si 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 todos amamos el delicioso En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram Muchas gracias por apoyar toda la temporada de películas de terror Empezamos a subir este tipo de películas a partir de la segunda quincena de este mes Si nos tardamos en subir películas de terror durante el año Es porque la estamos apartando para estas fechas wey Para que sepa rico el susto no El siguiente video en este canal ya no va a ser una saga de terror Pero va a ser una saga que a ustedes les gusta mucho Yo me despido gente muchas gracias bye